¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñar lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos Que con solo quererlo volverás a vivirlo Y cuando llegue el momento en que tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!